¿Qué es el nuevo sistema Pago Mis Cuentas? Contanos un poquito cómo la gente puede acercarse para hacer el correspondiente pago, qué tienen que traer o cómo lo van a trabajar. En este caso el servicio se trata de un servicio que es para que la gente abone estos tributos que te comentaba a través de la página de internet, de home banking, de los terminales de autoservicios, de los cajeros automáticos. En realidad lo que se trata de hacer es una nueva boca de pago para que la gente tenga la facilidad de no tener que venir hasta las oficinas de renta a realizar sus pagos y hacerlo así desde su casa con una conexión a internet a través del home banking y de todos los servicios de forma online, digamos. Bien, ¿y para que esa gente que tiene algunas deudas ya están trabajando en ese sistema también? Exactamente. Lo que se hizo es generar la información de la base de datos contribuyentes de rentas y disponibilizarlas para que sean accesibles a través de todos estos medios que te comentaba, digitales, y poder pagar así. Las deudas se registran a partir del 2011 en adelante. Uno cuando ingresa a su home banking, por ejemplo, y ingresa su DNI, en el caso de automotores, va a poder ver las facturas, digamos, el tributo impago y poder realizar así el pago actuales o desde el 2011 para la fecha. Bien, ¿y los que son nuevitos cómo lo van a trabajar? Y bueno, en este caso, en la base de rentas, tiene algunos contribuyentes que no tienen el DNI cargados. Entonces lo que nosotros le pedimos a la gente es que si quieren disponibilizar este servicio, se acerquen a las oficinas de renta, actualicen sus datos a través del DNI y puedan así tener esta posibilidad de una nueva forma de realizar sus pagos sin tener la necesidad de tener que venir hasta acá todos los meses. La idea de esto es básicamente fomentar también el aumento de lo que es el pago de los tributos municipales para que después se vean reflejados en obras y servicios públicos que pueda brindar la municipalidad a la ciudadanía. ¿Cuándo comienza a requerir esto? A partir del día de hoy ya está disponible, o sea, el acceso es a través del home banking, a través de cajeros automáticos, a través de la página web del Gobierno Municipal de Parpalá. También vamos a disponibilizar un link y unos tutoriales para que la gente pueda ingresar. Y la gente, reitero, la gente que por ahí no ingresa y no figuran sus tributos, debería acercarse por única vez a la oficina de rentas con su DNI para actualizar los datos como contribuyente y poder así tener el servicio y poder realizar el pago de esta forma online.